Mi nombre es Francisco Acevedo y soy dueño del restaurante Pisco, Comida Peruana y Ceviche Bar localizado en Elkwitch Merlin. Pisco nace de la idea de dos amigos de querer llevar la comida peruana al público americano con comida tradicional como el lomo saltado, anticuchos, seco de cabrito y platos de fusión con una mixtura con la cultura italiana, española y china como saben los canelones de ají de gallina, los ravioles con pachamanca, el arroz chaufa maricelva, entre otros. Yo creo que la principal diferencia es la decoración, el diseño es moderno, contemporáneo, los cablores son vivos. Yo creo que no hay ningún restaurante en el área metropolitana que sea con ese tipo de ambiente. Música Entre las novedades que tenemos, la licencia de alcohol viene pronto para que puedan disfrutar de sus picos sours. Y la primera semana de septiembre viene un chef que trabaja con Gastón Acurio, traiendo nuevas ideas, platos fusión y nuevos proyectos. Solamente nos pueden localizar en el 6630 American Courier Drive, Elkwitch Merlin, 21075 y en internet, fiscorrestaurante.com o en el Facebook. Música